Que triste es enamorarse de quien no te quieres Muchos sueños junto contigo Pensé realizar, pero me dicen que temprano Me dicen, perdóname, perdóname Yo no te quiero, pues mi corazón es de otro Perdóname, perdóname, yo no te quiero Fue de mi corazón el del otro Oh, 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 oh Oh, o Oh, 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 oh Y aquí estamos con una tremenda celebración, por supuesto. Y seguimos con más saborcitos esta tarde, así nos gustan estas señoritas, caballeros. Se acabó, se acabó, nuestro amor llegó a tu fin de hoy. Se acabó, se acabó, ¿cómo me dejé de decirlo? Se acabó, se acabó, y solo tú eras culpable. Porque yo, porque yo, a ti nunca te fallé. Nuestro amor es tan sincero y bonito, jamás pensé que algún día terminara. Nuestro amor se cuba para siempre, porque tú así lo deseabas. Como llora mi alma, con tus mentiras sin caño, prometiste amor chistero para siempre y nada se cumplió. Como llora mi alma, con tus mentiras sin caño, porque yo soy el último que haga en mi vida, a ti te olvidaré. Música Se acabó, se acabó, nuestro amor llevó a ser fin de negros Se acabó, se acabó, cómo me duele el espíritu Se acabó, se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor es tan triste y bonito, jamás pensé que yo ya terminara Nuestro amor se fumo para siempre, porque tú, así lo deseabas Como llora mi alma, con tus sentidos sin daño Prometiste amor sincero para siempre, y nada te confió Como llora mi alma, con tus mentiras sin daño Porque yo sea el último que ama en mi vida, así te olvidaré ¡Gracias! 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 Esta tarde, cuando fuertemente comienzo y ha venido esta tarde disfrutar, bailar con la cumpleañera y acuércitos felicidades ¡Es su cumpleaños! ¡Más el abuelito! Bueno, queremos invitar a un amigo a que venga a cantar una canción con nosotros ¡Chapo! Venga por acá con Padre para que me cante una canción ¡Venga sin miedo! También es parte de Pedro y su chanchona y el cuerpo es para los otros un placer adoro y compartirlo con todos los colegas músicos por acá ¡Vamos a ver! ¡Ok, gracias amigos! ¡Gracias también a ustedes, puчасote por aquí a los héroes, por necesitarme ¡Gracias! ¡Vamos a ver, a ver si se nos nos rodea por ahí ¡Continuamos y seguimos! ¡La segunda se les da ayer, a ver si no es la hora para los servidores para ustedes ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¡Oh, es mala! Añando, girando el rollo por el centro de la ciudad ¡Añando! Echando de un tanco de unjo, mirando al frente y para atrás Unita pape, muñeca, por el centro me hace encontrar El guata que las traía, de bicicleta, a la saco a espantial Qué cuadro y asiento, qué cosa más especial, qué forro de cuero, qué bicicleta me fue a encontrar, qué cuadro y asiento, qué cosa más especial, qué forro de cuero, qué bicicleta me fue a encontrar. Me corté su encicleta, la quisiera yo calar, en las velocidades, la quisiera puedo dañar, no me tengo ni confianza, más que la voy a robar, más que una pedaleada, y luego se la vuelvo a caer. No, 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 no.